Este disco nunca debió haber quedado en las manos de él, de la gente en que quedó, porque el máster era de ella y lo financió ella. Fruto de esta venta que hicieron bajo la dictadura los militares, había un interventor que vendió miles de másteres. Entre ellos, este. La reflexión sobre la vida, muy profunda. Él va a tener que hacer un esfuerzo, porque ese disco ya está en un determinado sitial. Súper atropellado con la canción de la abuelita. Da vertigo a la forma de cantar de ella. Ponle toda tu picardina. Dice la gente, ay sí, no cabe duda, que el magallo se llama Torno Neruda. Chile, de alguna manera, se identifica a través de este crisol que es la familia Parra. Sabíamos como niños, teníamos 6, 7, 8 años, que nuestra abuela se había suicidado. ¿Por qué le puso últimas composiciones al último disco? Porque ella tenía esta decisión de suicidarse. Este es el homenaje que Ángel y Javier Aparra le rinden a sus muertos. Un cordón umbilical que da vuelta y que le toca a él. Aquí es como un poco la lluvia sobre el mar, ¿no? Es la música del agua con el agua. El nuestro micrófono era con violeta. Sí, está en mis manos. Nosotros estábamos corriendo hacia la violeta tratando de retenerlo a él con esa carreta. Nosotros como hermanos, consolándonos con la música de nuestra abuela. Gracias a la vida que me ha dado tanto.